El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo que podríamos llamar piezas claves en el ejercicio espiritual de San Ignacio como ustedes ven, en realidad el retiro de meses es de San Ignacio él va recorriendo los misterios de la vida de Cristo con algunas meditaciones claves el principio y fundamento, después dos banderas, tres binarios, etc. pero digamos lo propio más allá de los misterios de la vida de Cristo que ya están armados seguirlo simplemente lo que él concibió en esa especie de iluminación que él dijo que tuvo que yo les comentaba donde concibe los ejercicios y la compañía de Jesús esa que llama la iluminación de Cardonet él sobre todo concibe estas meditaciones claves el llamado al reino dos banderas esas son las dos casi que él después va a llamarle la atención como que son las que estructuran los ejercicios por eso es muy importante tener una comprensión profunda para entender la lógica de los ejercicios bueno, uniendo a la meditación anterior las anteriores las que nos introducían esta segunda semana recordemos el llamado de Cristo a todos algunos acudirán a la cita a otros no unos lo entenderán de una manera o no más o menos profundamente pero es importante que cada uno lo vea no como un espectador sino como un actor o sea, Cristo me llama a ser actor él vino podría haber resuelto las cosas a distancia Dios él vino personalmente vino personalmente podemos decir así Dios a resolver este tema y me llama y me dignifica haciéndome su operador en esto que es continuación de la encarnación la obra de la redención de Cristo es continuación de la encarnación la obra más gigantesca que se puede hacer en la historia eso para que veamos la magnitud de la vocación cristiana cada uno en su lugar y a su modo cada uno lo entenderá con una mayor o menor profundidad con una mayor o menor lucidez mayor o menor generosidad hay respuestas superficiales medianas o profundísimas es hermoso ver la pues es tan importante los modelos de los santos los paradigmas la vocación de San Ignacio realmente en un siglo de grandezas San Ignacio también es hijo de su época en ese sentido pero a su vez él no es simplemente un producto mecánico sociológico sino realmente era un alma grande inspiró y contagió eso de su compañía no hace mucho murieron dos hermanos jesuitas los famosos padres Llorenti uno murió hace tres años fue el más grande apóstol moderno de Cuba uno cuyos alumnos fue Fidel Castro no tuvo mucho éxito pero él el movimiento católico universitario más fuerte de Cuba lo hace él este que fue el que en realidad hizo la revolución y el líder principal superior a Fidel que lo matan era un discípulo de él padre Llorente trabajó muchísimo y él pensó la nueva Cuba cuando pasara toda esta oleada de gobiernos muy decadentes etcétera él quería formar una élite universitaria para que transformara Cuba el plan de él era eso tenía colegios la ACU todavía existe ahora está en el exilio la ACU y cuando él tiene que exilarse en el punto más cercano a Cuba hace un gran santuario de la Virgen y la ACU era algo así como ACCIÓN CATÓLICA universitaria pero no la ACCIÓN CATÓLICA que conocemos nosotros sino una cosa muy propiamente cubana bueno y de ahí siguió trabajando en ejercicios ignacianos en formar una élite para el día de mañana ¿no? y el otro hermano de él murió hace ya varios años entra en la compañía Jesús y va al superior y le dice mándeme al lugar donde ni un jesuita quiera ir entonces lo mandan este allá al Alaska dicen en Alaska nadie resiste más de dos o tres años él estuvo 40 y muere prácticamente hasta que lo obligan a salir de Alaska y de Estados Unidos y muere de un cáncer ya grande quería morir en Alaska mándeme donde nadie quiera ir donde ni un jesuita quiera ir impresionante están las memorias de él es escalofriante no solamente por el frío que hace sino salía a bautizar con 36 bajo cero y cualquier problemita que tenía se murieron congelados ahí bueno cuando cuenta las distancias en medio de ese desierto blanco las peripecias la es espeluznante mándeme donde nadie quiera ir bueno decíamos que entonces el llamado de Cristo ya las grandes etapas la encarnación pero desde allí me está llamando y bueno en esta meditación de dos banderas es heredera de una concepción de la historia esencial profundamente cristiana teológica sino no se entiende esto no es la historia sociológica tecnológica ideológica sino teológica la visión de la historia la única o la última la más profunda que es la de San Agustín San Agustín la precisó San Agustín la al modo de el genial la 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 definió y prácticamente escribió ese tratado de Civitate Dei insuperable nadie lo ha escrito nadie ha escrito una obra más genial en ese sentido que que es heredero del pensamiento cristiano expresado en otros términos desde el Génesis pongo enemistad entre ti la mujer entre tu linaje y el suyo hasta el Apocalipsis la batalla entre la mujer y el dragón desde el Génesis hasta el Apocalipsis que el Apocalipsis retoma el Génesis la esencia de la historia es la lucha entre el bien y el mal la luz y las tinieblas la esencia de la historia es eso para entender la historia argentina americana mundial y la historia personal no es otra cosa que eso si no no se entiende nada dos amores de Yasan Agustín construyeron dos ciudades dos amores construyendo y no hay más que Dios en realidad hay una sola ciudad la otra es una anti ciudad una caricatura de ciudad el amor de Dios hasta el desprecio de sí construye la ciudad de Dios y el amor de Dios y el amor de sí hasta el desprecio de Dios construye la ciudad del mundo ciudad del mundo ciudad del hombre ciudad satánica la fórmula es genial de San Agustín y ya está ahí está todo dicho esto es bíblico digo está en el Génesis del Génesis al Apocalipsis Jesús hablaba de dos caminos es lo mismo los dos caminos ya viene del Antiguo Testamento no hay dos no hay más que dos el que no está conmigo está contra mí o sea Cristo divide la historia el que no recoge conmigo desparrama recoger y desparramar la dispersión la ciudad del mundo es pura dispersión dispersión interior dispersión de los hombres dispersión respecto a Dios ¿no? 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 esta es la victoria que vence al mundo dice nuestra fe dice San Juan podemos decir con la misma razón en el mismo sentido esta es la victoria que vence al mundo nuestra caridad nuestros amores y no hay más que dos amores el amor de Dios o el amor de sí no es amor de Dios o amor del demonio como algunos creen nadie puede amar el demonio es inamable el amor de Dios o el amor de sí no hay más que dos amores los siete vicios capitales son siete maneras de amor de sí mismo esa es la genialidad psicológica moral antropológica etc que ha descubierto el cristianismo que es tan simple que ni ni los griegos ni los romanos lograron por más que lograran cosas tan geniales no lograron reducir a esa sabiduría tan simple y tan profunda del hombre del misterio del hombre del hombre caído y así como Cristo es cabeza recapituló todo lo que pasó en la creación es muy serio pecado de los ángeles y pecado del hombre es muy grave muy serio Dios mismo viene a arreglar su propia obra recapituló dice San Pablo pero ojo Cristo llama al demonio al príncipe de este mundo es también un recapitulador de fracasados de exilados de la ciudad de Dios el demonio es cabeza también príncipe de este mundo lo llama Cristo príncipe de este mundo no de este mundo física y geográficamente hablando sino del mundo en el sentido teológico el mundo es esa pseudo ciudad esa pseudo pseudo agrupación que va más allá no tiene territorio etcétera y aquellos que de alguna manera son autoexilados de la ciudad de Dios caen indefectiblemente bajo esa cabeza que en la parábola del hijo pródigo de los dos hijos es dice que cuando tocó fondo cayó bajo el no dice el poder sino se sometió a un habitante de aquella esa tierra lejana quedó sometido al habitante a un habitante que no nombra y lo puso a apacentar cerdos es el demonio el habitante de esa ciudad lejana de esa tierra lejana de la casa paterna es el demonio quedó sometido y lo humilla lo manda a apacentar cerdo para un judío era muy muy significativamente humillante al cerdo es como el animal que no podían ni comerlo ellos entonces fíjense toda la trama de la ciudad de Dios de las dos banderas es teología católica que está en la sagrada escritura ¿no? entonces la inteligencia la fe y mucho más el amor nos hacen unir a Cristo Cristo define o rechazar a Cristo no hay muchos caminos no hay muchas ciudades no hay tantas ciudades cuantas religiones posturas etcétera en eso como nos embrolla el mundo moderno ¿no? no hay que perder de vista esto que son verdades eternas hay dos ciudades y nada más el que no reúne conmigo desparrama o sea estamos dice San Agustín mezclados todos en los cuerpos transitamos las mismas calles habitamos las mismas ciudades compramos los mismos mercados acá estamos todos juntos pero los corazones ya están separados al final se separarán almas y cuerpos venid benditos de mi padre o apartados de mi malditos ya hay una cosa que el demonio trabaja y somos tan tontos nosotros somos las palabras esas palabras mágicas ¿vieron? esas palabras mágicas de cada época el siglo XVIII era la palabra había palabras mágicas libertad había palabras mágicas progreso club del progreso todo era progreso la mitad de los clubes argentinos era el progreso palabra mágica era la locura o la palabra libertad palabra sagrada o inmortal ese grito sagrado libertad 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 si está en el himno un libro medio tontazo el nuestro pero bueno queramos hacer hoy las palabras mágicas ¿no? discriminación Cristo es el gran discriminador o sea discrimina desde el día en que se encarnó chau conmigo contra mí ya ya después se fue haciendo más explícito más visible más palpable hasta que vayan por todo el mundo el que crea y se bautice se salvará el que no crea se condenará es clarísimo hoy como se diluye todo 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 ¿no? y nos crean esos complejos o nos embrollan las palabras ¿hay discriminación buena? discriminación mala Cristo es el más grande discriminador de la humanidad y va a ser el más grande discriminador tendría que ir preso Jesús de nuevo no sé cuántas leyes lo condenan no puede ir a ningún país del mundo pero prácticamente Cristo bueno palabras mágicas embrollos si hay una cosa con las que embrolla vamos a ver entonces ¿cuál es la clave de esta meditación? pero en continuación con la anterior y es que la presencia de Cristo nos obliga a definirnos es como si Cristo dijera mira definite es decir toda toda acción humana todo pensamiento palabra obra o omisión es una definición no es que no estemos todo el tiempo haciendo explícitamente seamos conscientes de esto pero de hecho todas las acciones humanas libres conscientes humanas son buenas o malas nos acercan o nos alejan y no solamente a nosotros recogemos con Cristo o desparramamos recogemos o desparramamos desde la existencia humana desde que nacemos desde que existimos ya estamos metidos en esta batalla o sea toda la existencia humana en la tierra toda existencia humana toda es no es pacífica es una lucha es una lucha espiritual es un combate espiritual es un combate de otra naturaleza que es un combate humano físico pero es una batalla espiritual que es ineludible es ineludible y dura mientras dura la condición humana en la tierra la paz será la eternidad entonces hay dos cabezas que disputan las almas hay dos cabezas que disputan las almas y es esa batalla espiritual que desde que amanecemos hasta que dormimos a veces la sentimos con mayor o menor intensidad entonces no podemos ser sujetos pasivos ni espectadores ni sujetos pasivos llevados por todo viento de doctrina decía San Pablo sino ser asumir nuestra condición humana de bautizado nuestra condición humana de llamado convocado por Cristo convocado personalmente con Cristo y repito lo queramos o no siempre nos alistamos bueno teniendo en cuenta esta clave de la vida de la historia esto no es opinión de un teólogo esto no es una escuela teológica esto no es una opinión de una época esto no es de la época pasada y ahora se ve de otra manera esto no es esto es esencia del evangelio esto es esencia del cristianismo esto es irrevisable esto no es que se vaya a cambiar no depende del último papa bueno por eso San Ignacio entró en toda la tradición cristiana no es solamente la gustiniana sino todas de alguna manera son verdades que están en la iglesia son forman parte de su patrimonio San Ignacio lo va a expresar militarmente porque él era militar imaginar es en en la 140 en adelante en los números de los guerrillos imaginar como si se asentarse el caudillo de todos los enemigos en aquel campamento de Babilonia acá hay metáforas muy conocidas que Babilonia viene de Babel Babilonia después de San Pedro la llama Roma es decir es una figura del mal como una gran cátedra de fuego y humo en figura horrible y espantosa o sea la fealdad fuego y humo es la confusión el fuego son las pasiones figura horrible y espantosa la fealdad considerar como llaman innumerables demonios los esparce una ciudad a otra y así por todo el mundo no dejando libres provincias lugares estados personas nadie en particular o sea ese ese celo del demonio a través de intermediarios a través de instrumentos obviamente pero ese influjo universal o sea nadie está libre de esto por un lado por el otro hoy mañana de una manera u otra considerar el sermón echar redes y cadenas las redes para captarme la cadena para ya afianzarme casi definitivamente codicia de riqueza como hace la mayoría caigan en vano honor del mundo y después en gran soberbia de manera que primero primer escalón las riquezas segundo honores tercero soberbia esto es escalón e induce a todos los vicios acá San Ignacio está implícitamente no es un tratado pero esto es sabiduría cristiana San Ignacio está haciendo referencia a la viejísima doctrina de los vicios capitales que son espíritus capitales mal llamados pecados capitales digo mal llamados en el sentido de insuficientemente llamados los vicios capitales los antiguos los llamaban con mucha más razón los padres del desierto llamaban espíritus capitales espíritus espíritus significa algo que mueve hacia que mueve casi unifica y mueve da una una inclinación vital hacia espíritus capitales que la naturaleza caída del hombre se inclina hacia esos siete que así fueron clasificados pero dentro de los siete vicios capitales o espíritus capitales hay un orden hay un orden el hombre si vamos a lo más profundo de las inclinaciones del hombre podemos decir que huye de las tristezas todo ser humano huye de la tristeza y busca el el gozo a eso se reducen todas las pasiones humanas pasiones sensibles y pasiones espirituales huir de la tristeza bueno todos los vicios capitales son se reducen a esos dos clases huidas y búsquedas las huidas las tristezas tristeza del bien del prójimo se llama la envidia tristeza presente se llama la ira tristeza o amargura o acidez o dificultad etcétera bueno sentido amplio de buscar las cosas más altas más espirituales en último término Dios se llama asiria y el hombre busca todo lo que es gozoso placentero entonces en la comida y en la bebida la gula y la lujuria en los bienes materiales se llama la avaricia y en la complacencia de sí se llama soberbia entonces tres huidas y cuatro búsquedas mi santo Tomás dice ¿por qué tienen esa fuerza los billos capitales? todos los pecados pueden reducirse a esos siete y no hay más que siete maneras de pecar todo se reduce a es la razón última de ¿y por qué estos cuatro? porque son caricaturas de la bienaventuranza el hombre tiene deseo de felicidad busca la felicidad entonces son caricaturas de la bienaventuranza de la felicidad que sólo daría Dios y dentro de todos ellos están los más profunda y espiritualmente seductores los dos principales son la avaricia y la soberbia son capitales entre los capitales hay una jerarquía hay un orden son los más espirituales los otros son más carnales son más limitados y parecen tener más infinitud que es en la medida de la búsqueda de la felicidad del hombre la soberbia es el más espiritual y la avaricia los otros de por sí son limitados aquel que se entrega la comida la bebida y hoy habría que incluir en estos capitales pero está vinculado a la bebida la droga es una está dentro del esquema de los billos capitales ¿no? entonces por más quieran hacer del placer sexual y de la droga y todo algo casi infinito que siempre da más y promete más y ofrece más etcétera pero el ser humano experimenta que eso lo cansa se acaba es limitado por eso la avaricia es más seductora es más aniquiladora y la soberbia la que más y eso es lo que dice San Ignacio acá el demonio tiene un conocimiento profundo de la psicología humana y acá nombra la soberbia y como un paso intermedio la vanagloria perdón la avaricia y después la soberbia son los más capitales entre los capitales por eso acá ha dicho dos palabras pero San Ignacio está pensando en todo el mundo de los inclinaciones espíritus capitales que son los que más universalmente seductores desde Adán y Eva hasta hasta el último hombre que pise la tierra podrá tomar distintas formas hoy se ha hecho cultura Padre Bujorge ha hecho un libro de la cultura de la siria en realidad es de la siria y de la envidia se podría hacer un libro más grande de la cultura de la avaricia pero ya está institucionalizado se ha hecho sistema económico sistema político sistema organización social se podría hacer otro tratado sobre la cultura de la soberbia toda la esencia de la ideología es soberbia que tiene formas aparentemente doctas pero es en último término es soberbia dicha de otra manera por el contrario imaginarse un verdadero capitán que es Cristo en un gran campamento de la región de Jerusalén un lugar humilde hermoso y agraciado es como la ambientación también considerar como el Señor de todo el mundo escoge personas apóstoles discípulos los envía por todo el mundo esparciendo su sagrada doctrina en todos los estados y condiciones de personas el Señor el Señor de todo el mundo escoge a tantas personas el Señor del mundo escoge llama es el llamado que miramos anoche el sermón de Cristo primero en suma pobreza desprendimientos el antídoto contra la tentación de la avaricia deseo de oprobio es menosprecio o sea no tener temor miedo a ser despreciado criticado olvidado etcétera etcétera que nos pesa a veces tanto de manera que hayan como escalones primero la pobreza oprobio sin los precios humildad contra la soberbia y de estos tres escalones induzcan a todas las otras virtudes hay como virtudes así como hay inclinaciones capitales hay virtudes como capitales también que son madres que engendran que ponen la base especialmente la humildad es la base de todo el edificio entonces nuestras armas son espirituales nuestras armas teológicas son espirituales esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe con más razón podría decirse esta es la victoria que vence al mundo la humildad esta es la victoria que vence al mundo la caridad un acto interior que no van a captar ni las cámaras de televisión ni la prensa ni va a subirse a las redes nada un acto interior de victoria contra la soberbia contra la avaricia contra lo que sea es una victoria que el otro lo siente que debilita al mundo aunque no aparezca en los medios hoy se vive demasiado de ese mundo virtual demasiado todos vivimos demasiado pendientes de ese mundo virtual que no es el mundo real es virtual uno ve como claro se han perfeccionado las técnicas en todo sentido no es fantástico en cierto sentido nos derrumbra pero creo que vivimos demasiado pendientes de todo eso y no es el mundo real mucho menos el mundo teológico que es más difícil de percibir entonces si recién en la primera parte de esta segunda etapa veíamos a Cristo el llamado a Cristo ahora veamos en qué contexto nos llama Cristo a qué nos llama Cristo cuál es la esencia de la vida cristiana de nuestro peregrinar terreno iglesia peregrina y militante es iglesia que peregrina es la esperanza cristiana no hace una meta no es que estemos aquí tirados arrojados en la existencia y militante porque es ineludible la lucha por eso nos fíjense estamos leyendo ese libro tan teológico y espiritual del Padre Laburu sobre el martirio el mártir es como por eso el modelo cristiano es donde se ve la lucha visiblemente la lucha entre el bien y el mal y el triunfo del bien aparente triunfo del mal con la muerte con una muerte aparente triunfo del mal pero en realidad triunfo del bien un coloquio algunos coloquios pocos hizo San Ignacio a nuestra señora para que me alcance gracias de su hijo fíjense de nuevo se sitúa no solo no estoy solo acá hay como una mariología implícita esa participación de los méritos de la fuerza de la iglesia triunfante nosotros vivimos muy desconectados de la iglesia triunfante la tenemos poco en cuenta la invocamos poco en la medida en que se profundiza en los siglos más profundos de vida espiritual han tenido tan presente este sector vivo el más cercano no sé siquiera nosotros de la iglesia triunfante y que participa de nuestras luchas pedirle a nuestra señora la gracia yo le decía que no es que le demos una mano a Jesús porque lo veamos tan solo peleando sino que es él es una gracia que nos conceda la virgen para que me deje pertenecer al ejército de su hijo que yo sea recibido debajo de su bandera que me acepte en su bandera en pobreza en desprendimiento pobreza espiritual es eso si me quiere recibir en pobreza material en pasar oprobios injurias para que más limite etc otro tanto de su hijo otro tanto del padre fíjense esta solemnidad porque bueno lo que está haciendo San Ignacio es presentarme el cuadro real esta es una batalla esto es una acción de la Santísima Trinidad es una si meditamos el primer día de la grandeza de Dios de la infinitud de Dios esta es una acción una batalla una gesta que le emprende la misma Trinidad no es poca cosa es lo más esto es lo grandioso de la vida cristiana lo dramático lo grandioso lo tremendo lo hermoso lo gigantesco de la vida cristiana aún la en el mundo antiguo uno ve el sentido del héroe en los griegos en los romanos etcétera en la muerte por la patria querían inmortalizar a sus héroes etcétera uno dice bueno pero son batallitas chiquitas son terrenas cuando uno piensa la la perspectiva en la cual nos introduce el cristianismo es infinitamente más grande de esto en esto se introduce la vida cotidiana del cristiano la vida cotidiana del cristiano de todos del enfermo postrado del niño del que está batallando en un lugar más visible etcétera estamos en lo mismo y llega y parte desde la santísima trinidad esto grito de guerra se puede decir el inicio de esta batalla de esta reconquista fíjense que la palabra redención es volver a comprar volver a adquirir recapitular redimir hemos significa comprar hace referencia a que en la antigüedad después de la guerra los prisioneros se compraban había que adquirirlos con dinero y San Pedro dirá no hemos sido comprados con oro o plata sino rescatados redimidos significa eso sino con la preciosa sangre del cordero o sea el precio que se pagó no fue oro o plata que era lo que en esa época se hacía sino la preciosa sangre del cordero esto es lo que hay que entonces comprender profundamente para entender profundamente lo que significa el llamado de Cristo a la existencia el llamado de Cristo del bautismo el llamado de Cristo de mil maneras a conquistar el reino de los cielos para uno y para otro y para los demás ya que no es una batalla individual sino es una batalla universal y hasta diría cósmica gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo